hola mi gente hoy vamos a hacer unos panes pero primeramente vamos a usar o vamos a preparar la carne de relleno y para eso vamos a utilizar una pechuga media cebolla medio ají cubanela verdecito media cucharadita de sal media de orégano y también vamos a usar una cuarta cucharadita de pimienta vamos a agregar medio ají un rollito de verdura le vamos a agregar media cebolla le vamos a agregar también los dientes de ajo vamos a agregar el orégano una cucharadita de sopita en polvo una cucharadita de sal un poco de pimienta ponemos la estufa y lo vamos a dejar que cocine para eso para la masa del pan vamos a utilizar tres tazas de harina tres huevos un cuarto taza de crema de leche vamos a utilizar dos cucharadas de mantequilla y vamos a utilizar un poco de ajonjolí también vamos a utilizar media cucharadita de sal le vamos a echar la mantequilla y la harina una y dos cucharadas media cucharadita de sal le damos ahora un huevo le vamos a echar el cuarto de crema de crema de leche ahora vamos a mezclar ahora vamos a amasar con las manos limpias vamos ahí amasando bueno mi gente miren ya amasamos ya está suave se puede trabajar ya así pero la vamos a dejar un rato en lo que preparamos relleno la sacamos de la olla ahora vamos a esperar a que se refresque que la vamos a picar vamos a agregar también ya pusimos el caldero le echamos una cucharadita de aceite ahora vamos a esperar a que caliente para se freer los vegetales vamos a agregar los vegetales ahora vamos a agregar el caldero le echamos una cucharadita de caldo de pollo movemos y ahora vamos a agregar la caldera ahora movemos mezclamos ahora le vamos a echar un cuarto de taza de heladita de la carne ahora le agregamos un poquito de pimienta agregamos un cuarto de taza de crema ya cuando esté así ahora apagamos vamos a ir haciendo bolas así y viendo el tamaño que van ustedes saben que yo no veo y tengo que hacerlo con las manos para ver la cantidad y así sucesivamente esta bola la vamos a ir abriendo y le vamos a poner el relleno lo abrimos y le ponemos el relleno y luego vamos a ir sellando las puntas llevándola toda al centro así nos van quedando ahora lo vamos a poner en un tapasillo bueno ya lo hicimos ahora vamos a batir el huevo para terminar para luego entrarlo al horno luego partimos un huevo y lo batimos un poco pasamos la brocha por el huevo y luego se lo untamos por arriba a los pancitos luego que le pusimos el huevo entonces ahora le vamos a poner el ajonjolí mi gente así nos quedó después que le pusimos el ajonjolí ahora lo vamos a llevar al horno como por 20 minutos a 180 grados gente así nos quedaron nuestros panes espero que lo hagan lo vamos a disfrutar con una rica ensaladita de repollo, pepino y tomate y espero que se suscriban que lo hagan le den a compartir y nos vemos en la próxima receta chao